Sin cuarentena, todos saliendo de sus casas La mayoría encerrados, asustados por la masa Encerrados sin saber que hacer Vino el programa de TV a diario Pero al final sin comprender Sin reuniones, la angustia se siente Gente inconsciente haciendo fiestas Sin pensar en sus acciones Piensa que se resolverá de algún modo Pero no pueden ver que están perjudicando a todos Es cierto, el presidente debió cerrar las fronteras No lo pensó y criticas como si supieras Las medidas que tuvo que tomar Y sin pensar se arriesgó Él al final no quiso renunciar Todos asustados por el caos que estamos pasando El presidente lucha, pero lo siguen criticando De repente pidieron un pedido de vacancia Pero él se salvó por su lucha y por la constancia Un juego antiguo acaba de aparecer Servió de lo mejor y nadie lo podía creer Dice que es fácil era ganar por una mujer Pero todos somos iguales, lo tienen que comprender Miles de cosas pasaron este 2020 Nos cayó todo esto como un rayo muy de repente Cada vez se empeora, resulta muy extraño Con miedo pienso que nos pasará el siguiente año Pero me sofoco, veo todos sus rostros Y por lo que veo los animales, al final somos nosotros Al comienzo del año todo iba mal Pienso, converso, porque todo esto tuvo que pasar La muerte de una persona comenzó un alboroto Sin saber que los culpables éramos nosotras Ahora hay avistamientos de seres de otro mundo Ponte a pensar sobre eso, siéntate un segundo Y piensa y vuelve a pensar de nuevo Que todos somos parte ahora de este juego Ahora el fin de la cuarentena queda corto Nadie sabe que pasará con todos nosotros Es que nuestras vidas ya no serán iguales Ya estamos todos cansados ya de las redes sociales Ya a nadie le importa sin saber que han roto Nadie se dio cuenta que nuestro mayor enemigo somos nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!